Hey que tal amigos Como se la estan pasando estos dias Tan lluviosos bien chingones Bueno un saludo Espero que la esten pasando muy bien Hoy les traigo un nuevo video Pero antes de comenzar Los quiero invitar a suscribirse a mi canal Compartir y den like banda Ya saben que es gratis No se les esta cubrando por suscribirse Saludos Bueno El dia de hoy tengo un telefono No hoy no va a ser De desbloquear este nada Tengo este telefono Huawei i6 2018 aqui como ven Amigos Ahi esta Y hoy les traigo Les quiero enseñar Una aplicacion para Para tener su Dispositivo para hacerlo mas Chichulay mas chido Con el notch De los nuevos dispositivos que estan saliendo En estos momentos Bueno hoy les voy a Enseñar Nos vamos a ir Nos vamos a dirigir Hacia google play Y aqui amigos Una vez abierto Aqui el google play Lo unico que tenemos que hacer Es entrar aqui A buscar esta aplicacion Que se llama notch Y nos vamos a descargar Esta segunda Amigos Vamos a descargar esta Ya que con esta Podemos editar El notch De aqui Hacerlo mas grande Hacerlo mas grande Reducirlo Hacerlo un poco mas Pequeño Y tambien nos vamos a descargar Esta otra Ya que trae mas Diferentes Diferentes Tipos de notch En forma de gota En forma de gota Y Pues los 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 que traen Las nuevas pantallas Amigos Vamos a instalarlo Y ahorita les vamos a mostrar De De que es lo que Les estoy hablando Muy bien Aqui ya tambien Este se ha descargado Y Nos salimos Amigos Y como ven Aqui tenemos Las aplicaciones Ya instaladas Este En el primero Aqui esperamos A que cargue Y le vamos a dar Aqui en el siguiente Y Y como ven Amigos Aqui para activar Nuestro notch Lo que tenemos Que hacer es Eh Encenderlo Le vamos a aceptar Y vamos a dar Aqui en Encenderlo Muy bien Amigos Nos regresamos Y vamos a Encenderlo De nuevo Con este Ahi como ven Amigos Aqui ya nos ha Activado el notch No se si Alcancen a notar Como ven Pues aqui se mira Mas Mas fake Que cosa Ya que Los iconos Entran hasta El notch Pero Lo podemos Editar amigos Para que quede Mero En medio Amigos Si no les estorben Esos Esos Que estan ahi Bueno Bueno Como ven Amigos Aqui Ya lo hemos Editado Lo hemos Hecho Un poco Mas Pequeño Como ven Ahi esta Amigos Aqui lo Unico Que si Nos sigue Saliendo En el notch Es el Icono Del wifi Como lo ven Amigos Pero Se ve Se ve Muy Bien Aqui Como lo ven Ahi esta Amigos Aqui los Tenemos Se mira Chingon Miren Bueno Ese es El primero Amigos Esta Que tenemos Aqui Vamos A desactivarlo Y les voy A mostrar El otro Muy bien Pues es Este El otro Que les Habia Enseñado No es Amigos Ya que Me equivoque De aplicacion Pero igual Les estare Dejando El link De esta Aplicacion Es Esta Al que Me referia Hace rato Descargamos El que No era Muy bien Amigos Pues es Este Una vez Estando Aqui Vamos A darle En el Primero Vamos A dar Aqui Get Permission Y Vamos A darle Aqui En Permitir Amigos Muy bien Una vez Hecho Eso Nos Regresamos Y Ya Concedido Los permisos Vamos A dar Aqui En Activar Notch Y Como Ven Aqui Se Nos Ha Aparecido Arriba Amigos Aqui Nos Marca Que Tenemos El Notch Al Estilo De iPhone X Y Aqui Tenemos Todos Los Notch De Diferentes Dispositivos Aqui Tenemos El O Es La El Lente Que Tenemos Aqui Arriba Amigos No se Si Lo Alcancen A ver Esta Muy Bien Vamos A Checar Otro Tenemos Ese Otro Amigos Como Si Fuera Una Una B Bueno Vamos A Checar Otro Tenemos Este Ese Es El Que Me Gusta A mi Amigos Se Ve Muy Muy Mamalón Lo Vemos Amigos Igual Este Ustedes Descarguen La Aplicación Y Ya Estarán Este Probando Cual Es El Que Les Gusta A Ustedes Muy Bien Amigos Espero Les Haya Gustado Este Video Ya Saben Que Nos Estamos Viendo Banda Saludos No Olviden Suscribirse Compartir Y Dar Like Comenten Bandita Saludos